Desperté, acordándome de ti Como toda la mañana, dale que no estás aquí No sé por qué, me nunca te escribí No vayas a pensar que yo ya me olvidé de ti Eso no es así, yo te sigo queriendo Lo que dura mucho no se olvida en poco tiempo No sabes cómo me siento, hagamos un último intento Tú ni te imaginas lo que yo te he extrañado Tú ni te imaginas lo que yo te busqué Tú ni te imaginas todo lo que ha pasado Desde que te fuiste, nunca te olvidé Yo nunca te olvidé Yo nunca te olvidé Yo nunca te olvidé Oye, mira, ya sé que te despierta Entiendo que no quieres abrirme la puerta Yo solamente quería que tú supieras Que no hay día capaz de que no me duela Tú me tienes tan confundido y tú Me tienes todo jodido y yo Yo solamente te pido que vuelvas, que vuelvas, que vuelvas conmigo Y tú me tienes tan confundido y tú me tienes todo jodido y yo Yo solamente te pido que vuelvas, que vuelvas, que vuelvas conmigo Tú ni te imaginas lo que yo te he extrañado Tú ni te imaginas lo que yo te busqué Tú ni te imaginas todo lo que ha pasado Desde que te fuiste, yo nunca te olvidé Porque sigo pensando en ti En todas las travesuras que hicimos en Madrid Yo pensé que fuera capaz de dejarme así Borracho y perdido Porque sigo pensando en ti En todas las travesuras que hicimos en Madrid Yo pensé que fuera capaz de dejarme así Borracho y perdido Eso es así Yo te sigo queriendo Lo que dura mucho no se veía en poco tiempo No sabes cómo me siento Hacemos un último intento Tú ni te imaginas lo que yo te he extrañado Tú ni te imaginas lo que yo te busqué Tú ni te imaginas todo lo que ha pasado Y yo desde que te fuiste Y nunca te olvidé Yo nunca te olvidé Nunca te olvidé Nunca, nunca, nunca ¿Tairo? Nunca, nunca, nunca ¿Tairo? Nunca, nunca, nunca Nunca te olvidé Yo dulce como Candy Mi no Baby, believe that